El que no ha escalado es porque no ha querido. Michael, no creo que tengamos hoy mucha competencia. No creo que tengamos problemas a pie de día hoy. No sé, pues sí que caen gotas por allí, un poco mojados y que lo tenemos. Vamos, entre los lavados de las mosquitos, las humedades y el agua, vamos, encantados. La rosca. Vamos, Michael. Me ha encantado el colega. ¿Qué te ha parecido el jabón mojado? Me parece que encima de poner un aire que no es normal. Aire de dinero. Encima no va a salir el sol, tío. No, no, todavía triunfamos así. Vamos. Michael. Ojo. Está nevando. Si me caigo ahora me da un infarto de aquí del trono. Brutal. Michael. Hemos pillado la ventana. Vámonos para abajo. La rosca. Esa es parte que tengo la anaconda. Tengo las manos. Él tiene el anaconda a tope. Y yo los dedos, vamos, están para este corte. Bueno, voy a asegurarme. Venga. Venga. Vaya rosca bajando por aquí. A ver cómo lo traemos ahí hasta el rapper que está aquí. Y otra. Vale. Madre. Madre, la muy hermosa. No, no. Pepe Gotera y Otilio. Joder. Joder, va la rosca, tú. A ver si... Nosotros dos llegamos. Ya la anaconda se han cogido un poco, ¿a que sí? No, 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 no. Porque no ha escalado es porque no ha querido. Sol y monte. Hombre, los mejores meteorólogos a tiempo pasado. Ya.